Ya está la Policía Nacional Civil Nosotros caminamos ya Un brinca Lúquenos En la pinta que hay hoy Este número uno del barrio El Santuario frente a la oficina del mar Lúquenos ¡Gracias! 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 Empecemos el presente, acá está Vicente Acá y Santa Clara, el emoción, la canción Gracias a ti, también la visita del testado contigo, con Salvador, con Santana y todas las partes del testador Acá y Santa Clara, incluyendo sus retas patronales Ok, de igual forma de descuente, 7 de julio, con el minuto Neto Baile Ahí vamos a estar, próximamente Gracias, buenísimos Vamos Gracias, buenísimos Gracias, buenísimos Gracias, buenísimos Gracias, buenísimos Vicente Ahí lo pueden seguir, por supuesto Y eso sí, como vamos, inicio, tenemos que ser patronales del distrito de Santa Clara ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.